Mila Chiménez, sobre Supervivientes, Sofía se ha comido a los ninis que llegaron como si fueran estrellas. La colaboradora de Sálvame, a través de su blog en la revista Lecturas, ha querido dar su opinión sobre el concurso de supervivencia. Todo tiene un final, y Supervivientes 2018 no iba a ser para menos. Ahora, una vez terminado el concurso de supervivencia, Mila Chiménez ha querido hacer balance del paso de los participantes de esta edición caracterizada por triángulos amorosos, magia, videncia, problemas para ir al baño, tirones de pelos y algún que otro accidente sin importancia. Palabras para la ganadora. Los momentos vividos durante el Rial ha tiandado para mucho. La ganadora de esta edición, Sofía Suescun, ha sido para Chiménez un soplo de aire fresco para los concursos televisivos que normalmente están cargados del mismo tipo de personajes, Entonces, Sofía se ha comido el concurso y a los residuos de ninis que llegaron como si fueran estrellas del rock. Era ridículo ver cómo se paseaban por los pasillos los islas, chavalitas y zaldívares sin mezclarse con el vulgo, confesaba la periodista. No es solo un concurso. Para ella, Supervivientes le ha dado más que quitado y una experiencia que pocos saben valorar. El maestro Joao, sin embargo, se ha convertido en ese tipo de concursante que a pesar de no merecer ser el ganador se ha ganado el cariño del público que a veces vale más, el maestro Joao, era un desconocido que se llevaba cada semana los aplausos en plató por jugar a favor de obra siempre. No era el ganador, pero ha conseguido objetivos a los que otros ni se han acercado, opinaba Mila Chiménez. Espejito, espejito. Por otra parte, Mila Chiménez también guarda unas palabras para el resto de concursantes, entre ellos, Logan, Sergio Carvajal y algún que otro despistado, los Logan y los Seiyou seguirán mirándose a sus espejitos y el resto trotará por los platós apurando sus últimos días de protagonismo. Su gran decepción. Mila Chiménez no se olvidó tampoco de Maite Zaldívar de la que esperaba que mostrara una cara más amable y sus dotes de luchadora, pero que sin embargo no deleitó con una mueca triste y amarga y encadenada a Fernando Marcos, su pareja sentimental. La vida después de Supervivientes. Supervivientes 2018 ha sido para muchos y según datos de audiencia un gran éxito de la temporada. Pero a pesar de los tiras y aflojas de sus concursantes, Chiménez reconoce que el concurso ha merecido la pena y vaticina el éxito de unos pocos, sobrevivirán solo los que sepan seguir brillando en la oscuridad del asfalto.